Muy bien, estamos en vivo desde Casa de Gobierno. Está comenzando la conferencia de prensa del vocero presidencial. El presidente Milley fue votado por la amplia mayoría de los argentinos con el compromiso de promover libertades. Libertades que son parte del desarrollo de nuestra nación y que nos llevaron a ser una potencia a finales del siglo XIX y en los albores del siglo XX. El pasado 27 de diciembre, el gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley Bases, un proyecto con 664 artículos que buscaba desregular la economía y retirar el peso muerto del Estado para liberar a los argentinos del yugo opresor del Estado. Esta gestión tuvo la máxima predisposición. Asistieron funcionarios al Congreso, se escucharon consideraciones, se hicieron mejoras y hasta en su momento se tomó la decisión de retirar, como recordarán ustedes, el paquete fiscal para poder avanzar con la ley. Pasaron dos meses de aquel momento y frente a voces apocalípticas que anunciaban el fin precipitado del mandato, el gobierno sigue teniendo alta valoración por parte de los argentinos y del mercado internacional. Sin acompañamiento de la política logró el saneamiento fiscal más importante de la historia y está pulverizando la inflación. Hoy nos encontramos frente a una segunda oportunidad. Tenemos confianza en que estamos en otro nivel de madurez. El gobierno dio sobradas muestras de su capacidad de gestión y tanto el ministro Franco como el jefe de gabinete Posse lograron acordar un rumbo con los dirigentes más relevantes de la oposición. Estamos a un mes del Pacto de Mayo, estamos ante un momento bisagra en nuestra historia y los libros de historia recordarán a quienes dieron un paso al frente para sacar la Argentina adelante. Por supuesto, esto en referencia a lo que ustedes ya tomaron conocimiento desde ayer a la noche, hemos enviado, tal como había anticipado yo lo que hubo ocurrido en el día de ayer, el borrador con la ley bases y las modificaciones en las leyes fiscales. Dicho esto, y con este frío de los aires, quedo abierto a preguntas. ¿Qué tal? Buen día. Pablo Gagliano de Radio Continental. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien. Quería preguntarle si existe la posibilidad con la auditoría que va a hacer Secretaría de Comercio y Defensa del Consumidor para que las prepagas retrotraigan los aumentos que aplicaron y cuál va a ser la situación del superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, que trabajó tres décadas en OSDE y que de alguna manera autoriza o no autoriza estos aumentos. ¿Y por qué, si es cierto, por qué el gobierno está atacando a Claudio Velocopit de Swiss Medical? ¿Esto es así? Bueno, en principio lo que ocurra para este o para cualquier otro nombre en términos de quién ocupa determinados cargos y determinadas funciones contra la confirmación o no, yo les voy a ir anticipando. Cuando no haya cambios ni nada previsto, no hay nada para decir. En este caso no hay nada para decir. Lo último es una apreciación que está en tu pregunta, que no coincide con lo que nosotros pensamos. Sí pensamos nosotros que en virtud de la carterización y de la nosotros en el gobierno y en nuestra filosofía para gobernar, nosotros no somos pro-empresa. Nosotros somos pro-mercado y trabajamos y seguiremos trabajando por mercados libres y dentro de esos mercados libres que la gente tenga las mejores alternativas con los mejores precios y las mejores calidades en bienes y servicios. Donde entendamos que eso no ocurre, como en este caso, por prácticas que sospechamos son prácticas que giran en torno a una, que entendemos una carterización, efectivamente vamos a tomar medidas, se están evaluando medidas y pasos a seguir, por lo tanto no te los puedo ni anticipar ni comentar. Cuando efectivamente eso ocurra, por supuesto que se los voy a comunicar. Y además de esto, no solo pasa con las... Un compañero tuyo me preguntaba, creo que vos el otro día hacíamos referencia a algunos episodios que han pasado donde dentro de esta libertad que proponemos, las cosas que efectivamente se corran y sean absolutamente abusivas por cuestiones de carterización, vamos a tomar cartas en el asunto, que es lo que corresponde. Y esta es una de ellas, así que sí, efectivamente se van a tomar cartas en el asunto. Vos me preguntás el tema de que los precios se retrotraigan. Bueno, eso no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué va a ocurrir. Lo que te puedo asegurar es que no se va a seguir carterizando. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Hola, mirá, justo. ¿Cómo te va? Estoy bien. No me acordaba tu nombre, perdóname. No hay problema. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Quería consultarte qué impulsó al Gobierno Nacional a la convocatoria que hizo para hoy a la CGT, a la tarde con el Ministro Franco. Si está dispuesto el Gobierno a hacer algún tipo de concesión para intentar de esta manera desactivar esta proverbial medida de fuerza que anunciaría mañana la Central de Trabajadores. Cuando hablo de concesión me refiero a si puede haber alguna marcha atrás al respecto de los temas que han molestado a la CGT. Por ejemplo, el techo en las negociaciones paritarias por debajo de la inflación o alguna cuestión que tenga que ver con la reforma laboral. Gracias. A ver, un poco se ata la pregunta que me hizo recién tu compañero que se acaba de ir. Ahí estás. Nosotros, donde creemos que hay algún derecho afectado, intervenimos. Y esto no tiene nada de malo. Entonces, si efectivamente tu pregunta apunta a tema de paritaria, nosotros no vamos a homologar por encima de la ley, digamos, o de las impugnaciones o de las cuestiones administrativas que haya que cumplir. Tal vez vos te referís a otra cosa, o en la pregunta pretende hacer aclaraciones con respecto a otros temas que pueda haber en discusión o en conversaciones con la CGT. Y la verdad es que no. En términos de concesiones no hay nada para conceder. Y dentro del canal de comunicación abierto que tenemos con todos los sectores, más allá de la molestia mayor o menor que puedan tener algunos, efectivamente ese canal está siempre abierto. Y esta reunión es parte de ese intento de entendernos con todos los sectores y de, por supuesto, vivir en una Argentina en paz y que a nadie se le complique la vida ni tenga que dejar de trabajar porque otros lo obliguen. Es simplemente eso y cuando termine la reunión o mañana en la conferencia que le siga a esa reunión o a ese entendimiento o a ese no entendimiento, se los comunicaré también. Miguel, querido. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Esta mañana muy temprano conocimos un tuit mediante la red ex del presidente Javier Milay, seguro ni bien bajó del avión, con el título Libertad de Expresión para Todos, en donde, entre otros considerandos, dice, algunos nada más, el periodismo se ha corrompido al calor de sobres y pauta oficial. Primero pegan y después pasan factura. Además, días pasados el presidente condenó a un importante empresario periodístico al quiebre. ¿Por qué mete a todos? ¿Qué es lo que sabe? ¿Por qué no lo denuncia? ¿Cómo actúan? ¿Cómo funcionan? ¿Tiene pruebas? Mirá, Miguel, yo vengo de, de hecho, trabajamos juntos. Yo conozco también bastante bien desde adentro los medios. Y creo que como en todo, creo que como en todo, en toda profesión, en todo rubro, en todo oficio, tenés gente buena y gente mala. Y tenés gente profesional y gente que no lo es. Y puntualmente en el periodismo, también tenés gente que dice la verdad y gente que no. Cuando la verdad es un valor, te diría que es la columna vertebral del periodismo, ¿no? Bueno, nosotros gobernamos, ustedes dicen la verdad. Y es un poco lo que planteé yo en la última cena de ADEPA, donde ante varios empresarios de medios y varios periodistas, dije efectivamente esto. Nosotros gobernamos, ustedes dicen la verdad. Y la no verdad o la mentira le duele al presidente, me duele a mí, les duele a ustedes que son periodistas de bien y que dicen la verdad. Y cuando eso no ocurre, reaccionamos. Y es simplemente eso. El presidente reacciona cuando ve que, cuando siente que la verdad no está dicha y que en tal caso se dicen mentiras. Y me parece que no hay que hacer mucho más mundo que eso, porque no lejos estamos, no solo el presidente, sino todos los funcionarios entre los que me incluyo. Y entre los que me incluyo de una manera importante, porque soy el contacto o uno de los contactos que tiene este gobierno con la prensa, junto con Javier Lanari, demostramos, me da la sensación en estos cuatro meses el respeto que tenemos por el periodismo, por la libertad de expresión y, por supuesto, dentro de eso, por la libertad de prensa. Y esto lo he aclarado en otros episodios que ustedes me han marcado, que incluso alguna agrupación de periodistas me ha marcado también, incluso a mí, de manera muy injusta, ya no solo con el presidente, sino a mí, de manera muy injusta. Y está bien que no lo permitamos, y está bien que nos parezca mal, y está bien que cada uno con su estilo, su forma, salga a cuestionar la mentira. Y vamos a seguir haciendo lo mismo, de hecho, el tuit del presidente de hoy en torno a las 9 de la mañana, o 9 menos 10 de la mañana, porque yo justo estaba en una entrevista radial, va en esa línea. Destaca el rol fundamental que tiene el periodismo y la honorabilidad de la profesión del periodista y de la comunicación. Que nada tiene que ver con algunos medios, o con algunos periodistas, o con algunos que actúan de oficio o que son comunicadores, profesionales o no, que van en contra de las buenas prácticas. Y es simplemente eso, tratar de que todos nosotros gobernamos, ustedes tienen la buena práctica de decir la verdad, y no hay mucho más para decir, porque la verdad es que, te repito, me baso en el respeto que siento que las funciones les hemos tenido a todos ustedes, y que cuando, repito, cuando algo no funciona bien y cuando vemos que esa verdad no está dicha, reaccionamos marcándolo. Y no hay mucho más para decir sobre eso. Vocero, buenos días. Nicolás E. Gallardo, de CNN Radio. Muy bien. Quería hacer una pregunta, pero entendió que lo iba a decir usted en el comienzo, o iba a haber una pregunta, con lo cual le pido su habitual generosidad conmigo. Pero muchas gracias. Dos respuestas sobre dos preguntas. La primera, que improviso ahora, tiene que ver con el piso de ganancias. Hubo una confusión de periodistas y por ende de muchas personas con respecto al piso de ganancias. Se leía en el borrador de la ley de bases que era de 1.200.000, con lo cual generaba controversias porque la información era de 1.800.000 para solteros. La pregunta de servicio es si efectivamente en el borrador figura 1.800.000 en bruto, si puede hacer esa aclaración, porque hay confusión y zozobra de muchas personas. Y la pregunta que sí tenía preparada. A ver. Ayer un colega le pregunta más técnicamente sobre el tema blanqueo y en especial la competencia de monedas que el presidente propone. El presidente en la entrevista con Alejandro Fantino en Neura, él hacía referencia de que no habría inconvenientes de que personas que no tengan declarados los dólares puedan utilizarlos al punto tal de que él enfatiza textualmente, a mí me importa un rábano, de dónde es ese dinero y si quiere gastar 50 millones de dólares lo puede hacer. Ante esa afirmación, la Casa Rosada confirma, ratifica esas declaraciones del presidente con que incluso sectores narco, porque digo, para hablar con nombre y apellido de situaciones vinculadas al tema del lavado, que bandas narco puedan utilizar directamente cualquier tipo de facilidad para disponer de esos recursos que generalmente utilizan mecanismos más sofisticados. ¿El gobierno va a permitir que bandas narco utilicen un mecanismo tan fácil como gastar sin ningún tipo de declaración el dinero? Gracias. Wow, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. De hecho, mirá, creo que me la ha hecho algún profesor universitario en algún final en mis vastos estudios. Es súper interesante, ¿no? Porque estás entremezclando un delito de narcotráfico con un tema impositivo. Y es muy interesante, ¿no? Porque tal vez, imagínate que yo te plantee, bueno, si te entran a robar a tu casa, Dios no lo permita, y se llevan 10 millones de pesos, qué interesante que tenga que ir a declararlos, ¿no? Y pagar impuestos. Entonces vos decís, bueno, ¿esa persona está obligada a pagar impuestos por lo que te roba? Bueno, sí. Sí, el tema es que eso no va a ocurrir nunca. Entonces, son situaciones que no se mezclan. Una cosa es el narcotráfico, que lo vamos a combatir hasta el último rincón de la Argentina, y por lo que te puedo asegurar que además hay esfuerzos indescriptibles para fulminar el narcotráfico. Y otra cosa muy distinta es que nosotros, con un blanqueo, con una exteriorización de activos, o con el título que vos le quieras poner, promovamos que el que se dedica al narcotráfico pueda libremente usar el dinero de no pidas el micrófono porque todavía no termine práctica poco sana si las hay. Por lo tanto, es absolutamente inconsistente lo que me estás preguntando, no porque está mala pregunta, sino porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Ayer justamente me hacían una pregunta similar, no sé si vos estuviste en la sala, con respecto a efectivamente el tema del blanqueo, del porqué y de los montos. Y lo que quiso plantear el Presidente, y es la línea que vamos a seguir siempre, es efectivamente porque si tenés dinero que en algún momento, por diferentes circunstancias, que en su mayoría de las veces ha sido por escaparte de las garras de la política y de la presión impositiva y del cambio de reglas de juego permanentes que hay en la Argentina, ¿por qué vamos a seguir castigándote por haber tratado de proteger tu patrimonio? Cuando en el propio Pacto de Mayo estamos planteando, como punto número uno, el respeto por la propiedad privada, que nada tiene que ver con los narcos y que nada tiene que ver con el que realice actividades ilegales, que puede ser también dedicarte a... Si sos un motochorro, la discusión impositiva con un motochorro es en vano, ¿no? Porque al narcotraficante lo vamos a perseguir hasta abajo. ¿Vos en serio planteás que un tipo que se dedica al narcotráfico por un blanqueo va a salir a gastarse 50 millones de dólares? Yo creo que deben estar un poco más evolucionados, ¿no? Que salir a gastarse 50 millones de dólares de un día para el otro. Es una discusión que no tiene sentido, porque una cosa es el narcotráfico y los delitos de tamaño envergadura, y otra cosa es lo que estamos discutiendo, que es la libertad de la gente en una sociedad que ha sido oprimida y castigada por la política que le ha robado absolutamente todo. No, la confusión no hubo por la tabla, se dio por la tabla de las escalas. El piso es 1.800.000 para solteros, se lo denomina así popularmente, en realidad es cuando no tenés nada para deducirte en términos de cónyuge o de hijos, y después se usa el cálculo de con dos hijos, que es el 2.300.000. Pero no, está buena la pregunta, para aclarar, es 1.800.000 y no 1.200.000. Última pregunta. Buen día, Manuel. ¿Cómo te va? Jonathan Aguirre del Destape. En los últimos días se dio una situación llamativa. El presidente en un programa de stream festejó la baja de la inflación, lo hizo a través de números que vio en una cuenta de Twitter de la cadena de supermercado Jumbo, se lo veía contento. Es una cuenta de Twitter que él le viene dando entidad hace varios días y también el ministro de Economía, Luis Caputo. Inmediatamente esa cuenta de Twitter se habló de decir que era falsa, que son datos falsos, que estaba usando datos falsos. El presidente al mismo tiempo festejaba una deflación, una supuesta deflación. Te quería preguntar en qué números podemos confiar los argentinos, porque al mismo tiempo Marco Labania, el titular del INDEC, ayer salió con un mensaje en Twitter donde pide proteger la metodología de medición del INDEC. Yo te quería preguntar si se puede confiar en los números de inflación que va a dar el INDEC en los próximos meses y si el presidente, además, usa algún bot para medir su imagen. Sí, bueno, a ver, es un INDEC. Me viene bárbara la pregunta, primero, para volver una vez más, hace años que pongo en valor, no solo de este gobierno, que pongo en valor del trabajo que se ha hecho en el INDEC desde hace muchísimos años en normalizar lo que efectivamente buena parte de la dirigencia política muchas veces tomaba como buena la inflación que daba en el INDEC intervenido. ¿Te acordás en aquel momento donde los números eran absolutamente ridículos? Así que el trabajo de Marco Labania y efectivamente lo que plantea Marco Labania en el tuit al que hace referencia, coincidimos efectivamente en que la metodología del INDEC tiene que ser clara, transparente y consistente con lo que se viene haciendo en el instituto, precisamente para que sean comparables. Vos podés comparar dos cuestiones que tengan la misma metodología, porque si no, carece de sustento esa comparación. No veo por qué ahora, o por el tuit ese, uno deba no confiar o perder credibilidad en el INDEC, sino por el contrario. No, pero digamos, hay diferentes mediciones, ¿no? El INDEC hace una medición mensual de la inflación, o que el informe lo publica de manera mensual, y después tenés un montón de consultoras y de cuestiones en donde el propio REM y, no, el REM hace estimaciones mensuales, perdóname. Pero sí hay otras consultoras, ahora me viene a la cabeza la de Ferreres, por ejemplo, que hace mediciones semanales. Y, bueno, no me vienen, la verdad que ahora no me vienen más a la cabeza. Pero, bueno, esas son todas mediciones que uno va tomando en el cotidiano, en la informalidad, para tener alguna referencia. Pero, por supuesto, que no puedo tampoco dudar de la metodología de las consultoras privadas. Digo, que dentro de su metodología, también son consistentes con lo que ellos vienen planteando en sus informes anteriores. Entonces, uno también lo puede comparar. Por lo tanto, me parece que más allá de que uno tome el INDEC como referencia, yo lo hago, digamos, y lo hice siempre. Uno puede tomar la referencia de alguna variación de precios, sean deflacionarios o no, de alguna semana en particular, o de algún... Bueno, de hecho, vos en la... Porque tu planteo es válido. Vos decís, bueno, planteás deflación y lo cierto es que con estos niveles de inflación suena hasta ridículo que uno plantee deflación. Lo que pasa es que uno, muchas veces ese análisis lo hace en un periodo determinado de tiempo. Pasó la última semana de diciembre, donde la inflación, algunos precios se retrotrajeron a la semana anterior. Entonces, si vos me hubieses hecho esta pregunta, en la última semana de diciembre, yo te hubiese dicho, sí, la última semana efectivamente hubo deflación y la inflación estaba corriendo, era el momento en el que estábamos corriendo en un túnel hiperinflacionario y a pesar de eso, los últimos días de diciembre, los precios tuvieron una corrección a la baja y no por esto, digamos, pasó nada. Simplemente fue una corrección de precios y a nosotros lo que nos importa, al margen del trabajo excepcional que hace el INDEC, a nosotros lo que nos importa es el camino, la única verdad es la realidad, decía el general. Y acá me parece que se aplica, la inflación va bajando, pasó del 25, para ser números redondos, 25, 20, 13 y ahora estamos esperando el número de marzo, que lo vamos a conocer el viernes a las 16 horas y veremos ahí qué es lo que nos informa el INDEC, que es la única medición válida mensual en la cual... ¿Vos confiabas en todas las cuentas de Twitter? No, el presidente la citaba como... No, pero a veces yo me tomo tiempo para tratar de explicar con toda mi paciencia determinadas cuestiones metodológicas de medición, de medición de alta frecuencia, de cuestiones mensuales, de cuestiones semanales. Te traigo ejemplos del pasado. Si vos pensás que gobernamos con una cuenta de Twitter, no tengo mucho para decirte. Me parece fantástico y te repito, y la única verdad es la realidad. Ya es la segunda vez que cito al general. Guarda, guarda que por ahí, ¿quién te dice? Chau chicos, gracias.